Este es el nombre del Señor. Gloria, gloria sea su nombre. Santo Jesús, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias te damos, Señor. Bendito sí, alabado sea el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, de la gloria. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones. Dios me los bendiga en esta mañana. Bienvenida, Blanqui. Dios te bendiga. Quiero aprovechar para saludar. Buenas tardes, Sonia. Hasta allá. Dios te bendiga. Hola. Quiero aprovechar para saludar a una de mis de mis amigas de muchos años. Este dice que me sigue a Martita Rivas, ahí en El Salvador. Creo que la ciudad donde ella me llevó a su casa es el Guayabal. Así que saludo a la familia El Salvador allá en creo que queda en San Vicente. Saludo también a Cheryl. Cheryl, I'm sorry, I forgot your last name. Gracias por conectarte también. Y a todos aquellos que se conectan, hermano, a Rosita Rodel, también que me manda a, ¿verdad? Él se comunica conmigo y bendigo. Gracias, gracias, Blanqui. Dios te bendiga. Bienvenida, Julie. Ay, qué bendición. Qué bendición tenerte por aquí, amada. Gracias por apoyar este ministerio. La hermana Verónica Orellana. Palabra que el Señor me ha dado en este día, hermanos, que de verdad, ojalá que yo pueda, eh, que yo pueda, este, poder transmitir, hermanos, esta belleza de palabra. Bienvenida, bienvenida, mi hermana Miriam Calles. Dios me la bendiga. Dios, eh, me los, me los bendiga en esta tarde y, y mañana por allá. Eh, ando buscando aquí para comunicarle a alguien. Bueno, no lo encontré. Señor, sea, sea el nombre del Señor bendito. Y aquí estamos de nuevo nosotros, este, tratando, hermanos, de poder comunicar este mensaje. Que el Señor me ayude en esta mañana. Eh, le doy la más bienvenida a todos, a, a Brenda Hernández. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. O sea, perdonen con los que no me he podido conectar, hermanos, ando, este, ustedes saben lo que es andar en, en citas médicas. Ojalá no voy a botar eso. Y, este, y bueno, todo eso toma mucho tiempo. Y no es que quiera ignorarles, hermanos. De verdad que ando, ¿verdad? Muy ocupadísima. Pero le doy la honra y la gloria al Señor por los que entienden mi situación. Dios me lo bendiga en esta mañana. Y, bueno, no pude encontrar a la persona que quería. Pero, bueno, aquí vamos. Vamos a ver, necesitamos. Que el Señor me ayude, hermanos, en esta mañana. Vamos a darle inicio a este tema que se llama Todo ojo lo verá. Si usted tiene ojos, todo ojo lo verá. Estamos en Apocalipsis 1.7. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, dice, que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá, créalo, hermano. Y los que le traspasaron, aquellos que lo mataron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dijo, y el amén significa para ratificar lo afirmado. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor de los Cielos. En esta mañana, Señor, pongo delante de ti, Señor del Cielo, mis hermanos que se han conectado. Aquellos, Señor del Cielo, que después de la transmisión se unen a cada uno, Señor. Te ruego, Padre, por esta palabra que tú me uses. Soy un instrumento en tus manos, Señor. Y que, Padre, nada de lo que has comunicado en tu palabra aquel día atrás. Danos oídos, Señor. Porque tu palabra dice, al que tiene oídos, que oiga, Padre. Danos oídos para oír la verdad que ahora se nos anuncia, Señor. En tus manos pongo nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Y aún el fruto que va a dar esta palabra, Padre. Gracias, Señor del Cielo, por la oportunidad y el privilegio que me da de servirte en esta área. Bendito tú seas por los siglos de los siglos solamente para ti, Señor. Sea la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, pido la sangre preciosa de tu Hijo que me perdone de todos mis pecados. Y pido, Señor, tu Espíritu Santo que fluya, Señor. Que fluya en la vida de cada uno y en el hogar, Padre, donde esta transmisión pueda llegar. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. ¿Qué les parece? Todo ojo lo verá. Estamos, hermanos, en días. Déjenme ver. A veces no miro los mensajes. Besos para ustedes también. Dios me los bendiga. Dice, estamos en estos días, hermanos, donde en muchos lugares, desde que yo soy niña, se celebra en estos tiempos el nacimiento del Señor Jesús. Primero, porque Navidad significa nacimiento y significa el nacimiento del Señor Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con que todo ojo lo verá? Para ahí vamos. El nacimiento del Señor sucedió. Nadie sabe cuándo nació. Pero el hecho que sí podemos saber es que hubo uno, seis meses antes de él, Juan el Bautista, que también fue puesto precisamente en el tiempo correcto para el nacimiento del Señor Jesús. Cuando él nació, hermanos, sí hubieron quienes lo vieron. Había, hay una historia muy preciosa que es con la que voy a comenzar en Lucas 21, donde el Señor se manifiesta como niño. Estaba anunciado en Isaías, un niño nos es nacido, ¿verdad? Una señal se nos es dada. Un niño nos es nacido. Nadie sabía cuándo, ¿verdad? Y hemos visto, hermanos, que pasaron 450 años antes de que el Señor naciera. De Isaías creo que fueron 700 años que fue anunciado en Isaías. Y luego vino a nacer 700 años más tarde. Mire qué cosa. Pero había uno, habían unos que sí creían en la llegada de ese niño. Y hoy vemos esta historia en Lucas 2.21, empezando en Lucas 2.21 hasta el 32. Dice su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Mire qué lindo. El Señor presentándose a su padre, qué bello. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Me encanta cómo lo describe con tanto detalle. Y dice, y aquí, oiga usted, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Él le llamaba la consolación. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que él no vería la muerte antes que diese al ungido del Señor. Amén. Movido por el Espíritu, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él, Simeón, tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, mire lo que dijo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ay, hasta se me ha calo. Conformí a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Ay, hermanos, me conmueve esta palabra. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles, para usted y para mí. ¿Qué estudiábamos el jueves pasado, hermano? Énesis 1.1. ¿Y qué fue lo primero que el Espíritu Santo dijo? Bienvenida, Vero. ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor? Sea la luz. Y él dice aquí, una vez que mira el niño, luz para revelación a los gentiles. Y para usted y para mí, hermano. La nueva creación del Señor. Gracias, Pedro. La nueva creación del Señor, amado. Que se nos trae la luz. Y la gloria a tu pueblo Israel. Mire cómo este varón Simeón nos puso adelante antes de darle la gloria que tenía para Israel, hermano. Qué hermoso cuando alguien está buscando ver al Señor. Imagínese que la promesa se había dado 700 años. Él no sabía, pero el Espíritu Santo le había declarado a Simeón que él no iba a ver la muerte hasta que no viera al Señor Jesús. Dios, Dios Santo de la gloria. Eso a mí me impactó muchísimo. Porque yo no sé si usted alguna vez, hermanos, ha deseado ver al Señor Jesús. Imagínense que en este tiempo el Señor, ¿verdad? Aunque lo vemos en su palabra. Pero imagínense que se presentara en ojo visible el Señor en este momento. Hermano, yo al igual como voy a leer en un momento, yo caería a desmayar. Esto se quedaría en blanco porque yo al suelo desmayaba en totalidad. Y una de las cosas, a este punto yo le llamé el tiempo está cerca. Porque lo que escribió Juan, el apóstol amado, en Apocalipsis 1, el jueves pasado fue Énesis 1. Hoy estamos en Apocalipsis 1. Porque el jueves pasado se llamó Yo soy el primero y yo soy el último. Dijimos que había comenzado con un matrimonio y iba a terminar con una boda del cordero. Entonces, imagínense lo que Juan escribió, hermanos. Llevando la misma, ¿cómo le quisiera decir? El mismo procedimiento de lo que vimos con Génesis 1. El Señor me llevó a Apocalipsis 1 y hacer lo mismo que en cada verso podíamos ver al Señor Jesús. Igual Apocalipsis 1 y aquí todavía más. Yo estoy que olvídese. Pero voy a empezar en Apocalipsis 1.3. Porque primero quiero que sepa, hermanos, que lo que dice la palabra del Señor para aquel bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado? Bienaventurado el que lee. Hermano, yo le animo a que usted lea la palabra del Señor. Porque bienaventurado el que lee. Y los que oyen, porque hay quienes también ya están ciegos, ¿verdad? Ya ve que uno con la vejez se va haciendo ciego. Aquí porque la, ¿cómo se dijera? La, el tiempo está cambiando y hacen operaciones increíbles como a mí que me pusieron implantes en los ojos. Por eso no me ve con lentes, hermanos. Antes me veía con lentes. Pero de una, o de un examen que me hicieron me dijo el doctor, si yo no puedo ver para adentro, es obvio que tú no puedes ver para afuera. Y ella misma me recomendó la, la operación. Gracias a Dios por esta tecnología increíble. Y entonces, pero yo pensaba que un momento yo no iba a poder leer la Biblia porque me estaba quedando, ¿verdad? Se me iban apagando los ojos. Pero dice, bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía. Si usted está oyendo en este día. Hermano, yo le doy bienaventuranza en el nombre del Señor con este verso. Y guardan. Es que una cosa es ver, una cosa es leer, oír y guardar las cosas escritas porque el tiempo está cerca. Por eso a este punto le puse el tiempo está cerca. Ahora más que nada, hermanos, vemos cómo se está. Amén, hermano. Amén, hermana Miriam. Ahora más que todo estamos viendo por el mundo entero que todo lo que está descrito en Mateo 24 se está cumpliendo, hermano. Y solo la palabra del Señor nos puede mantener bienaventurada. Solo la mano del Señor nos puede mantener a través de su palabra vivas y con la esperanza viva. Porque su palabra, dice, escudriñá las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y muchas veces nosotros, yo, hermano, cuántos años descuidé de leer la lectura bíblica porque no me lo impuse, porque no tenía, leía un versículo diario. Eso sí, siempre la leía un versículo diario. Pero no me entregué a la lectura, hermano. Si ustedes no saben lo que yo, me quejo a mí misma. Yo mismo me regaño por haber desperdiciado tantos años. Pero el caso es que el Señor está cerca y el apóstol Pablo lo dice, a mí, Juan lo dice perfectamente diciendo, bienaventurado el que lee, lea su palabra, el que oye lo que oyen cuando el pastor nos predica, nos exhorta, nos anima. A veces no nos gustan las exhortaciones que un pastor hace, pero es la palabra del Señor y la tenemos que asimilar. Así es que los que oyen son bienaventurados. Los que guardan las cosas escritas son bienaventurados. Amén. Hasta Guatemala. Saludes, mi hermana Blanca. Gracias por haberse. Tenía tiempo de no verla. Mire lo que escribió Juan. Y me impacta, hermanos, cómo en el capítulo uno, si acuerda cuando vimos en el jueves pasado, cómo el Señor nos fue mostrando que en cada verso grita el nombre del Señor Jesús. Aquí, hermanos, me llama la atención cómo Juan, estando, dice que lo echaron en un aceite hirviendo y que lo mandaron a la isla de Pasmos. En esa isla de Pasmos, la hermana Judy Cueva está bien enfermita, pero gracias por invitarla a verlo. Pero está bien enfermita la hermana. Sigamos orando por ella. En la isla de Pasmos, él estaba quemado y exiliado, él solo, hermano. A veces nosotros, a veces tenemos que recordar lo que estos siervos del Señor pasaron, estos apóstoles del Señor. Ellos no vivieron una vida fácil. Fue mucho sufrimiento. Imagínense que a usted lo echen en una olla de aceite hirviendo. Imagínense que lo echen en una olla de aceite hirviendo y luego lo tiren en una isla donde usted no tiene ayuda médica. Solo póngase a pensar en eso. Un anciano, porque ya tenía edad, que ya tenía como mi edad, y lo echaron ahí. Y él está. Y dice así, mire, mire, en el verso 4, después de que él le da la bienaventuranza a todos aquellos que leen, que oyen y que guardan las cosas del Señor. El verso 4 dice, Juan, o sea, él, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir de los siete espíritus que están delante de su trono. Juan está mandando, hermanos, un mensaje a las siete iglesias de su parte. Pero otro versículo dice que él estaba en el espíritu y él de su corazón decía, como que hay que saludar a las siete iglesias, ¿no? Como que él sabía, sin saber lo que viene, ahorita lo vamos a leer. Y les anuncia y les dice, gracias y paz a vosotros. Imagínense, alguien que está quemado, sin ayuda médica, solo, en aquel lugar, quién sabe, sin comida, o él tenía que prepararse su propia comida, no lo sé. Pero les estaba mandando gracia y paz. Dios mío, qué corazón tan lleno de amor, Dios mío. Y mire, los siete espíritus nos quieren dar a entender el espíritu de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando él menciona, y aquí empiezo, hermano, verso por verso, para que usted vea lo cargado que está cada verso de la sabiduría de Dios, de lo que cuando estos hombres hablaban y escribían, estaban realmente llenos del Espíritu Santo. Y dice, eso es lo que dice el verso cuatro de los siete espíritus de Dios, pero voy a ir como hice con el jueves pasado, verso por verso. Cuando él habla de los siete espíritus de Dios, habla de Isaías once, dos, que dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahí están los siete espíritus. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Siete, siete espíritus. Y agrega en ese mismo verso, y de Jesucristo el testigo fiel. En Isaías cincuenta y cinco cuatro, dice, es aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefes, por maestros de las naciones, el primogénito de los muertos. Miren el verso cinco. Habla del testigo fiel, Isaías cincuenta y cinco cuarenta y cuatro, cincuenta y cinco cuatro, lo decía, cuando dice, y el primogénito de los muertos. Y hermanos, yo solo les puse una cita bíblica, pero hay como cuatro o cinco que se refieren a cada, a cada nombre que Juan está. Juan, yo Juan, dice, el mensaje a las siete, a las iglesias. Y está definiendo, hermanos, está llamando al Señor por lo que es basado en lo que está escrito anteriormente. Y cuando dice el primogénito de los muertos, yo agarré solo Hechos 26, 23, pero hay varias, varias citas. No, agarré dos. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Eso dice Hechos 26, 23. En Colosenses 1, 18, dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, lo que vimos el jueves pasado, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Esto lo estaba diciendo Juan, quemado, abandonado, orando en el Espíritu, allá en la isla de Pasmos. Estaba en su mente lleno, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Es increíble cómo podemos ver en cada verso al Señor Jesús. Bienvenido a todos los que se están uniendo, hermanos. Y dice, en ese verso 5, vimos en Jesucristo testigo fiel, vimos en primogénito de los muertos, y dice, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Dónde dice esto? En Salmo 89, 27, la parte segunda. Ve, más, el más excelso de los reyes de la tierra. Oiga usted, Romanos 14, 9, para ser Señor así de muertos como de los que viven. Y agregó en el verso 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto lo dice en varios versos, pero yo agarré Romanos 3, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, pasando por alto los pecados pasados. Mire, buenas tardes, Malena, mire cómo Juan hablaba y escribía, hermano, lo que era el Señor Jesús, cargado de la palabra de Dios. En primera de Pedro 1, 18, 17, ay, tuve que agregar esto, porque era parte del que nos lavó nuestros pecados con su sangre preciosa. Porque hoy muchas veces, hermano, el enemigo nos susurra cosas y nos quiere hacer olvidar que estamos desligados, que estamos separados del Señor. No, Él, con su sangre preciosa, nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado. Mire, primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo, sabiendo, hermano, sabe usted, ajá, sí, sí, hermana Blanqui, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, vana manera de vivir. Hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Mire el 19. Y en primera de Juan, antes de él escribir Apocalipsis, en primera de Juan 1, 7, Él dice, Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el verso 6, mire todo lo que Juan al escribir. Ay, es que yo estoy maravillada, hermano. En el verso 6 de Apocalipsis 1, dice, Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Quién más lo dijo? Pedro. Primera de Pedro 2, 9, dice, Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ellos reconocieron, hermano, que nosotros fuimos pueblo adquirido. Ellos reconocieron. O sea, me impacta, ¿saben lo que me impacta? Que la palabra de Dios los repita, y los repita, y los repita en cada verso. ¿Por qué, hermano? Se ha preguntado por qué venimos en varios libros, en varias epístolas. ¿Por qué viene repitiendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que nos ha hecho nación santa, que nos ha hecho un sacerdocio, hermano? Porque el enemigo es mentiroso. Solo acuérdese lo que vimos allá en Génesis, de lo que lo sacó a Edén, y que fue la primera mentira con que Dios os ha dicho. Sí, usted tiene que estar segura de que usted ha sido limpia, usted tiene que estar segura de que usted es un linaje escogido, usted tiene que estar seguro de que es un real sacerdocio, hermano. Que usted pertenece a la nación santa, a un pueblo adquirido por Dios. El nacimiento de Jesús, el nacimiento del Señor no fue solo por venir y ya. No, hermano, qué bien cuando celebramos nuestro cumpleaños, ¿verdad? No, yo sí celebro a mi Señor Jesús, yo celebro, yo celebro que Él vino. No sé cuándo Él vino, no me interesa, pero como Él marcó los tiempos. Antes se decía, si usted miraba en un diccionario, buscaba una palabra, y usted miraba en el diccionario, y antes los diccionarios decían AC y luego si era DC, ¿qué significaba antes de Cristo y después de Cristo? Esa era, pero claro, el mundo de ahora quiso quitar esto porque como no creen, pero igual, todo ojo lo verá. Mire, cuando veía este estudio, vamos a verlo, los que creemos y los que no creen. Vamos a verlo, los que nos hemos santificado en el Señor y los que no se han santificado. Vamos a verlo, hermanos, los que estamos fieles y constantes, y los que han hecho a un lado al Señor, lo van a ver. Igual lo van, todo ojo lo verá. Y eso está escrito y por lo tanto, su palabra es infalible, nadie la puede quitar. Mire lo que además agregó el apóstol Juan y dice, Porque nos ha hecho reír sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A dónde no vemos? Mire, una vez hice un estudio de la oración del Padre Nuestro, Y cuando vemos esto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, hay inmensidad de versos donde a Dios se le está dando la gloria. De hecho, los salmos, hermanos, muchos de los salmos, David que los escribió, todos eran para honrar y glorificar al Señor. Y agregó en el verso 7 de Apocalipsis 1, No, es aquí viene con las nubes, mire, es aquí viene en las nubes, ¿sabe quién lo dijo? El mismo Señor, en Marcos 9, 26, dice, Entonces verán al Hijo del Hombre, el mismo se refiere como a Él, al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, lo dice también, en los cuatro evangelios, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. En Lucas 21, 27, también lo dice, aquí creo que apunté varios, o no los apunté porque es larga, hermanos. Es que cuando vemos, entonces el Señor lo dijo, verán al Hijo del Hombre, ¿quién? Todo ojo lo verá. Que vendrán las nubes con gran poder y gloria. Yo no sé cómo nos va a ir en ese día, no sé, hermano. Y dice, porque ya vamos a ver cómo, lo que le pasó al apóstol Juan. Y dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. El ocho. Y aquí viene lo parecido al principio y el fin del jueves pasado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. ¿A dónde más lo dijo eso? Isaías 44, 6, dijo. Así dice Jehová, rey de Israel. ¿Quién? Así dice Jehová. Isaías 44, 6. El rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo el postrero y fuera de mí no hay Dios. Cuando dice el alfa y el omega. Yo la primera vez que entendí cuando él dijo, yo soy el alfa y el omega, me alegré. Porque puso primero, hermanos, el abecedario griego, el de los gentiles, para que usted y yo lo entendamos que él es el alfa y el omega. Él es nuestra alfa y el omega. El principio y el fin. Porque su pueblo conocía el principio. Aunque no conocieron su fin, pero lo van a conocer. Y él lo dijo, soy el principio y el fin. En Apocalipsis 21, 6 también dijo, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviera seis, yo le daré gratuito a mente de la fuente del agua de la vida. Cada vez que habla de agua de la vida, voy a beber agua. Perdón. En Apocalipsis 22, 13 también lo dice. El último capítulo, cuando dice, yo soy el primero. Y el postrero dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El primero y el último. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir todopoderoso. Una visión, hermano. Yo le llamé a eso una visión del hombre. Gloria a Dios. Y sigue en el verso 9. Yo Juan. O sea, él estaba consciente de lo que a Dios le estaba, de lo que él estaba diciendo de Dios. Yo Juan, dice el verso 9, vuestro hermano y copartícipe de vuestra, de vuestro, copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Quiénes están atribulados hoy, hermano? Si no es la enfermedad, si no es la necesidad, si no son nuestros hijos. Pero dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y aquí empieza él a contarnos lo que estaba. Amén, hermana Miriam. Yo también. Y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mire, yo estaba en el espíritu en el día del Señor, era día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y aquí viene, hermano. Mire lo interesante de esta narración de Apocalipsis 1. Juan, hemos visto lo que Juan decía de su interior, pero dice que él estaba en el espíritu en el día del Señor. Y luego oye, hermano, luego oye detrás de él una voz como de trompeta. Y solo ahí, en 1 Tessalonicenses 4.16, Pablo lo había dicho así. Porque el Señor mismo, con voz de pando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él, Pablo lo había dicho, pero Juan lo había escuchado. Y detrás de mí oí una voz como de trompeta. Oiga usted, el verso 11. Y aquí es donde vemos que lo que él había sentido, que lo que él había escrito, el Señor, hermanos, el Señor se lo confirma y le dice, dice, oí una voz como trompeta. Verso 11. Que decía, yo soy el alfa y el omega. No lo acababa de decir Juan. No lo acababa de llamar. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el último. El Señor mismo, con voz de trompeta, le está confirmando lo que él había declarado en ese mismo día. Y le dice, escribe en un libro lo que ves. Él ya había designado escribirle a las siete iglesias, diciéndole, gracias y paz a vosotros. Y el Señor le confirma y le dice, escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias. Qué lindo cuando el Señor te da una palabra y te la confirma. Dice, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a las que él había saludado al principio de la carta. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardes, Filadelfia y la Odisea. Porque él solo dice a las iglesias. Pero aquí el mismo Señor le confirma y le da nombre por nombre. Escribe en un libro lo que ves. Porque él ya lo había oído en el espíritu. Pero el Señor con voz de trompeta. ¿No le ha pasado a usted que a veces? Yo mire ayer. Yo ayer decía, Señor, ¿es este el tema, Padre? ¿Es este el tema? Yo estaba como que... Cuando el Señor me dice, sí. Y los ojos que lo vieron al nacer fue Simeón. Ve, ve y búscalo. Lucas. Me fui a buscar. Y esa fue la introducción, hermano. Para poder ver que el Señor lo que dice en el espíritu lo cumple. Así como se le dijo a Simeón, no vas a ver muerte hasta que no veas al unquido del Señor. Se le cumplió. Y Juan aquí está en ese espíritu. En ese día. Cuando dice, yo estaba en el espíritu, en el día del Señor. Y detrás de mí. Oiga usted, detrás de mí. Yo me imaginé a Juan, hermano, hincado, agachado. Orando, viendo que era. O escribiendo, yo no sé. Y le dice, envía. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a la cierta iglesia. El verso 12 dice, Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y mire, mire, hermano. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Es que, Dios mío, cuando leemos Éxodo 25, creo que de 25 al 35, por ahí, está el diseño del tabernáculo. Y se ven por primera vez estos candeleros, hermano. Yo no apunté. No apunté, pero sé que es en Éxodo donde Dios le dice a Moisés que le haga el tabernáculo con el lugar santo, el lugar santísimo. Y le va diciendo todas las cosas que están. La mesa, los panes de la preposición, los candeleros. Hasta cómo iban a ser diseñados. Dice que eran siete, siete lucecitas. Y en cada ramo iban a haber manzanitas decoradas. No, algo preciosísimo. Las paredes, hermano, las paredes del tabernáculo que hicieron el rey Salomón, llevaban hasta palmeras y querubines impregnadas en el oro. No, no, algo bellísimo. Y dice Juan que él volteó a ver para ver quién habla. Y vuelto vi siete candeleros. Lo primero que vio son siete candelores. Y en medio, dice, de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre. Si alguien conocía al Señor, había caminado con él, había estado con él, había cenado con él, había recostado su cabeza, su pecho, era Juan. Y ahora lo describe como nunca antes lo había visto. Vi al hijo del hombre semejante vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Todo eso tiene un significado y hay verso para cada cosa. Hermano, si yo me pusiera a buscar todo esto, créamelo, que estaríamos todavía más. En los cuatro evangelios, eso, así es que solo escogí el hijo del hombre. En los cuatro evangelios, el Señor es llamado como el hijo del hombre. En Mateo 12, 8, dice, porque el hijo del hombre es Señor del día de reposo. Aquí le dice a uno por qué es el hijo del hombre, porque es el dueño del día de reposo. Mucha sabiduría para declarar, para meditar en esto. En Mateo, no apunte uno, pero dice en Lucas 17, 30, así será el día en que el hijo del hombre se manifieste. Hermanos, yo me confundí aquí con las citas, pero les estoy diciendo. En Lucas, creo que es 22, 48, le dice, Judas, con un beso entregas al hijo del hombre. A Judas le dijo, yo soy el hijo del hombre. En los cuatro evangelios, hermanos, se encuentra eso. Creo que tengo las citas un poco alteradas. No sé qué me pasó. Usted sabe cómo son estos aparatos. Pero yo les debo las citas y se las voy a poner. Dice en reposo, mire, siguiendo con Apocalipsis 1, el verso 14, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Imagínese por un momento, usted vaya poniéndole, vaya armando esta visión, hermano. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce buñido, ruñido, refulgente, como en un horno. Y su voz como estrendo de muchas aguas. Verso 16. Tenía en su diestra siete estrellas. Siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. La palabra. De su boca una espada aguda. Y su rostro era como el sol. ¿Se acuerda cuando vimos Génesis 1, 1? Sea la luz, aquí como la luz. Sea el sol, aquí como el sol. Cuando resplandece en su fuerza. Es que toda la creación habla de Dios. Toda la creación. Y dice como el sol. ¿Qué vimos el jueves pasado? Que Malaquías termina con 4-2. Vimos que Malaquías lo llama el sol de justicia, hermano. Una cosa les sabré decir, hermano. Poco vieron al Señor. En lo que se relaciona a la Biblia podemos ver. Los primeros que lo vieron fueron los padres. Y luego vimos a los pastores. Luego vimos a Simeón, ahí en el templo. Ana, la profetisa, si acuerdan, está ahí también. Y quizás lo vieron los familiares. No sabemos. Eso no lo declara la Biblia. Pero sí, esto que sí les he mencionado. Los primeros que lo vieron al Señor nacer fueron los pastores. Porque se les aparecieron, dice, unos ángeles. Unos ángeles, hermanos. Y les declararon que el día ese había nacido en la ciudad de David. Un salvador. Mire cómo Juan describió al Señor. Mire lo que pasa en el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Por eso les dije, si el Señor ahorita mía aquí se me presentara, ustedes solo verían que yo caigo ahí. Esto se quedaría en blanco. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Este era un hombre, hermano. Que según leía de él, era un hombre soltero. Dicen que nunca se casó. Un hombre que había seguido al Señor desde su juventud. Un hombre que lo había amado. Y dice que cuando cayó como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre él, diciéndole, no temas. Ay, qué lindo. Yo soy el primero y el último. El mismo tema del jueves pasado, hermano. Qué hermoso cuando el Señor nos confirma la palabra. Qué bello. Qué bello. Empieza a decirle el mensaje a las iglesias. Y una cosa, no sé si el Señor me va a permitir, pero aquí en este, en estos versículos que siguen, sigue el mensaje, hermano. Miren lo que le dice en el verso 18. Y el que vivo, le dice, no temas, yo soy el primero y el último, el 18. Y el que vivo, y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del ave, le dice el Señor. La declaración, hermanos, con más peso de gloria para usted y para mí, tiene la llave de la muerte y el ave. Por eso es que todo ojo lo verá. Porque él va a abrir. Él va a abrir y va a sacar a todos, porque todos van a ver la gloria del Señor cuando él venga en gloria, hermano. Miren el 19, escribe las cosas que ha visto. Él tenía que declararnos, hermano, como él había visto al Señor. Y las que son, y las que han de ser después de esta, después en el apocalipsis, sigue un subnúmero de sucesos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando empezaba, empezaba esa hambre de mí, cuando empezaba esa hambre en mí de saber del Señor y todas las cosas. Me acuerdo que a mi pastor de ese tiempo, yo ya vivía en esta ciudad, en Hayward. Y le dije, pastor, ¿y usted por qué no predica de apocalipsis? Porque yo tenía una gran sed de conocer esto. Y él me dijo, no, hermana, porque yo no lo entiendo. Era un pastor joven, pobrecito, ¿verdad? Y yo era muy exigente desde entonces, pero yo tenía necesidad, yo tenía sed, hermano. Le agradezco al Señor por los pastores que han puesto en mi camino, porque me han llevado, pasito a pasito. Y me decía, ¿pero por qué? Porque en mi mente, en mi mente ignorante, yo decía, pues, pastor, conoce todo al vez y al revancho. No, hermano, el Señor nos va mostrando poquito a poquito. Y él era muy joven, empezaba su ministerio como pastor. No, o sea, no lo estoy acordando. Simplemente le decía, ¿pero por qué no predica? Y a mí me tomó por sorpresa y aprendí, ¿no? Hasta que Dios lo declara. Porque había mensajes, porque hay mensajes, si es el final. Una cosa que sí me acuerdo que me dijo, es que cuando se estudiaba el apocalipsis, venían las, venían las, las, las aflicciones, venían las, todo, los ataques del enemigo más fuerte, porque te hace bienaventurado el leer, el guardar, el oír y ver estas profecías. Dice el verso 20 del capítulo 1, el misterio de las siete iglesias. El Señor Jesús, llamándole el misterio de las siete iglesias, que ha visto mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que ha visto son las siete iglesias. El Señor, mandando el mensaje a cada iglesia. Mire, yo me puse, hermanos, ayer, porque en mi, en mi afán, fíjese, ya faltan 20 minutos, un poquito. En mi afán de querer saber el mensaje de las siete iglesias, que Dios quiera que el Señor me permita dar esto. Tal vez digas, solo de una iglesia, hermanos, porque me llamó la atención de algo que nosotros, hermano, el enemigo ha tratado de que se nos olvide. Y le dijo el mensaje a las iglesias, que se los dijera. Y dice, de las siete iglesias, los siete candeleros que ha visto son las siete iglesias. El Señor le dio mensaje. Y voy a mencionar esta iglesia, porque es importante, hermano, que usted y yo, porque a mí me tocó, solo le quiero decir esto, porque ya sabemos, hemos leído Apocalipsis varias veces, pero a la iglesia de la Filadelfia, a la que significa la fiel, le dijo esto, escribe, voy a escoger sobre el verso siete, once, doce y trece. Dice, escribe al ángel de la iglesia Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Me pongo a sonreír, hermanos, porque yo había agarrado unos versículos, unos versículos donde habla acerca de esto, de la llave, de la llave del Señor Jesús. Isaías 22, 22, lo voy a mencionar, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Hemos visto en los tiempos pasados que el Señor es la puerta, ¿se acuerdan? Y entonces le dice, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierre y ninguno abre. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. ¿A quién se lo dijo? A Isaías que lo declarara. En el verso once dice, mire esto, hermano, y esto es lo principal de este mensaje. Yo sé que dice, todo ojo lo verá. Y si usted está aquí, no es una casualidad, porque estamos, hermanos, pendientes del Señor, estamos en espera del Señor. Pablo dijo que le dará una corona a todos los que esperan su venida, ¿se acuerda? Pero esta me llamó mucho la atención, porque muchas veces andamos, hermanos, estamos en la iglesia y se nos olvida esto bien importante del verso once. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Tiene que ser ese un tema para predicar. ¿Qué es lo que usted tiene, hermano? ¿Se ha examinado lo que usted tiene? Retén lo que tienes. Y oiga usted, ¿por qué usted tiene que retener lo que usted tiene? Para que ninguno tome tu corona. ¿Qué me quiso dar a entender ahí el Señor? Nos ha dado una corona. Nos ha dado una corona, hermanos, que a nosotros día a día se nos olvida. Las aflicciones, las enfermedades. Ay, que me siento aquí, que me siento allá, que me duele aquí, que me duele allá. Que no tengo para esto, que no tengo para lo otro. Y se nos olvida lo más bello que el Señor ha dado. Para que ninguno tome tu corona. Tú tienes una corona, hermano. Una vez hice una prédica acerca de las coronas que existen en la Biblia. Ahí está hermosísimo. Pero lo que el Señor quiere decir aquí a la iglesia de Filadelfia, aquella fiel que a pesar de las circunstancias, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las enfermedades, se mantiene fiel. Y retiene lo que tiene. Retén lo que tiene, dice el Señor. Para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué más, qué más profundo se puede decir ahí, hermano? La esperanza de la fe. Quiere decir, también quiere decir, que si usted no retiene lo que tiene, alguien viene y le quita su corona. ¿Y quién más? Que aquel que no quiere que nos salvemos. Pero aquí el Señor viene pronto. Y todo ojo lo verá. Y el Señor nos anima como iglesia. Y nos dice, aquí vengo pronto. Retén lo que tienes. Y mire, hermano. Cuando usted retiene lo que tiene. Que yo no sé por qué el Señor me está llevando. Esto era la conclusión. Para que ninguno tome su corona. Pero dice así. Al que venciera, hermano. Esfuércese. Ayer orábamos, ¿verdad? Ayer orábamos en Lucas. Esforzado, dice el Señor. Leíamos también en. En hebreos. Que dice que el Señor. Que arrebatemos a los que están yendo al infierno. Que los empujemos. Y los metemos en la salvación, hermano. Y a veces uno quiere ser así como muy amable. Muy no. Dice que animémonos unos a otros mientras vemos que aquel día se acerca. No podemos dormirnos en nuestros laureles, hermano. Porque el Señor dio esta promesa. Al que venciere. Aparte de que lo vamos a ver. A que todo ojo lo verá. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Quiere ser usted columna de Dios? Que nadie tome. Que nadie le quite lo que usted tiene. Y nunca más saldrá de ahí. Mire qué lindo. No, hermano. Si yo algo me anhelo. Si algo yo anhelo. He vivido eternamente con mi Señor. De verdad le digo. Y estoy aquí. Estoy parada aquí porque a Él le plujo, hermano. Porque Él quiso. Porque Él me salvó. Me ha quitado el enemigo. Me ha quitado la vida en varias ocasiones. Y aquí estoy. Me dio, me dio. La vida de regreso, hermano. Estoy aquí porque Él miraba este tiempo. Miraba estos días. No porque sea la eminencia en la palabra. Pero es lo que el Señor me hace entender. Y dice que nunca más saldrá de ahí. Hermanos, aferrense a esa esperanza. Nunca más saldrá. Después de que usted haya visto al Señor. Venir en gloria. Él tiene esta promesa. Para los que son. Para los que son. Amén, amén. A todas ustedes. Dice. Y escribiré sobre Él. Escribirá sobre nosotros, hermano. El nombre de Dios. Ay, no, qué bello. Y el nombre de la ciudad de Dios. La nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi diez. Y el nombre nuevo de Él. Nadie sabe el nombre nuevo de Jesús. Y agrego en el trece. El que tiene oídos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Juan, hermano. En vida. Juan en vida, hermano. Conoció al Señor Jesús. Al Hijo del Hombre. Vio que el Señor se llamaba el Hijo del Hombre. Lo vio en la transfiguración. Lo vio como fue alzado. Al cielo. Pero. Nadie sabe cómo Él nació. Juan no lo pudo ver. Porque creo que él era mucho más joven que el Señor. Pero cuando regrese, hermano. Junto con ellos. Todo ojo le verá. Y así como ahorita. Que nadie sabe cuándo el Señor nació. ¿Verdad? Nadie sabe. Que alguien me diga. Pues Él nació en tal mes. Nació tal día. Nadie sabe. Primero porque se andaban escondiendo y huyendo. José, el papá de. Terrenal del Señor. Le del Señor le hablaba. Le decía. Salte ahí. Vete para allá. Fue a Egipto, hermano. Para que la palabra se cumpliera. Hasta Egipto. Recién nacido. Y así como nadie. Así como nadie sabe. Cuando el Señor Jesús nació. Así tampoco nadie sabe. Cuando el Señor va a venir. Lo que sí se sabe. Es que todo ojo lo verá. Lo crean los que creemos y los que no creen. Todo ojo lo verá, hermano. Pero yo te animo, hermano. Y hermana. Fiel de las fieles y amadas que están aquí siempre. Que tú retén tu corona. Retén lo que tienes. Retén tu corona, hermano. El tiempo está cerca. Que el Señor viene. Lo único seguro. De todo esto. Es que todo ojo lo verá. Amén. Tú cerraste con la conclusión, Blanque. Todo ojo lo verá. Con eso termina mi conclusión. Y esto me hace pensar algo, hermano. A los ciegos les va a abrir los ojos. Porque está escrito que todo ojo lo verá. No habrán ciegos en ese día. No habrá. Nadie es ciego. Todo ojo lo verá. Y el Señor viene pronto. Maranata. A él sea la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué tema, hermano? Yo estoy... No he llorado de la emoción. Yo no sé, hermano. Pero estoy con mi cuerpo erizado. Porque si algo va a suceder es que todos nosotros, los que estamos conectados y los que no se conectan, los que ven después. Porque hay unos que, verdad, no los miro. Me dice, yo te vi, pero estaba ahí, pero por alguna razón yo no los miro. Pero todo ojo lo verá. Para que reconozcamos que es el único... Y aquel día lo veremos, quizás, como Juan lo vio. Quizás muchos cagamos muertos, hermano. Al ver al Señor Jesús así, no sé. No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que Él viene. Y todo lo veremos. Le damos la honra y la gloria al Señor en este día. Y vamos a orar. ¿Qué dijo la hermana? Pero Dios dice... Él sí nos ve todo tiempo. Claro que sí. Dice que se digna mirar a la tierra a los hijos de los hombres. Mire y apunta todo lo que hace, santo de la gloria. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, Padre eterno. Realmente, Señor, tu palabra me inspira. Realmente, Señor, es un tesoro escondido, Señor. Realmente, Padre, de admirar a la presencia de tu Hijo, Señor. A la presencia de tu Espíritu, Señor. Cómo a tu fiel amado apóstol Juan, según lo sentía en su corazón, en el Espíritu, se lo confirma. Y le diste mensaje a cada iglesia, Señor. Señor, no sé, Señor del cielo, cuántas personas en el mundo creen y se aferran y detienen lo que tienen. Y confían, Padre, en esa corona con la cual nos has coronado, Padre. No permita, Señor, que nadie arrebate nuestra corona. Padre, ayúdanos a leer tu palabra diariamente, a oírla, Señor. A guardarla, Padre. A verte en cada verso, Señor Jesús. Gracias por haberte declarado el alfa y el omega, hablándonos al pueblo gentil. Gracias por ser el primero y el último, Señor. Gracias porque en cada verso está escrito, Jesús, Jesús, Jesús. Al que amamos, al que esperamos. Haznos como las vírgenes, Padre, sabias. A las que se preparan con el extra aceite, Señor. Gracias por ser tú nuestra puerta. Gracias porque eres tú el que tiene la llave de todo lugar. La puerta del cielo, la puerta del infierno, la puerta del Hades. Eres tú el que tiene la llave, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes como esta iglesia de Filadelfia. Te ruego por cada uno, Señor, de mis hermanos y hermanas. Especialmente las fieles, Padre. Y gracias te doy, Señor, por haber nacido. No sabemos, Señor Jesús, cuándo naciste. Pero tu nacimiento, Señor, impactó a muchos, Padre. Y una vez, Señor, me hiciste entender que de la forma en que habías sido puesto, Señor, en el vientre de María y naciste, Padre, de igual forma, Señor, tu presencia es puesta en nuestros corazones, Señor. Internamente. Ayúdanos, Señor, a atesorarte, a guardarte, a leerte, Señor. Porque solo tú tienes palabra, te vi de eterna, Padre. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, que aún Juan, estando lleno en el Espíritu, Señor, cayó como muerto a tu presencia, Padre. Cuánto más nosotros, Señor. Ayúdanos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido por aquellos que están enfermitos. Te ruego, Padre eterno, que la palabra crezca y corra. Que dé frutos, Señor. Que a nadie se le olvide, Señor, que lleva una corona, Padre. Que tú nos has dado. Invisible, pero que el enemigo sí puede ver. Que nadie nos robe la corona, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este día. Bendice, mis amados, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermanita y mi hermanita, Judy Cuevas. Dios te bendiga. Que tengo en el pensamiento y en mis oraciones. Alabados el nombre del Señor, hermana Iris. Gracias a la gloria, la honra y la alabanza. Sí. Gracias, Blanqui. Gracias, hermana Brenda. Bendiciones a mi hermana Miriam, Ale, Vero. Gracias, gracias, Julie. Orando por tu salud, Julie. Y la Vero, que ni el sol la calienta, según me dijeron por ahí con su nueva nietecita. Dios la bendiga. Gracias, gracias, hermana Blanca. Hasta Guatemala, Dios la bendiga. Gracias a todos los que comparten, hermano. Sí, no se les olvide. Retengan lo que tienen. Que todos los que lo tienen o no lo tienen, verán al hombre, al hijo del hombre viniendo en las nubes. Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Si el Señor nos presta la vida. Ale, gracias por tu fidelidad, amiga. Bendiciones. Bendiciones. Sé quién más Sony. No sé si ve a Sony. Chiqui Rosales. Bendiciones. Carmen Pachalán. Sierva del Altísimo. Dios me la bendiga. Sandra Viola Tolosa. Dios, bendiciones a todos. Si no les saludé, hermano, perdóneme. Dios me lo bendiga a todos. Hasta la próxima. Bendiciones. ¿Qué es eso?